Hola, soy Hed, y bueno, la primera vez que me escuchan, empecé el video con un completo desastre, tratando de matar a alguien en el spawn, vuelvo pongo Claymore porque siempre hay algún loquito que trata de entrar por ahí, como siempre ahí está el NoobTube barra GL, y acá, perdo muchos tiros muy feos, al fin uno, gracias, y me siguen tirando un mito, no puedo matar a nadie, no veo nada, ahora sí, ahí tengo un mito, no veo una mierda, me tapa el libro, todo mal me salía, pero estaba matando bastante, un muy buen match, veo a alguien, salta, está re loco, yo no veo nada, me tiraron un mito otra vez, están tirando cosas, no sé, parece la quinta guerra mundial de yo que sé dónde, sigo matando, se me meten ahí en el frente, esto es cualquiera, por fin capturamos la flag, y ahí está, Harrier, muy lindo, vamos para el Nook, el primero, sigo matando porque nadie me disparó todavía, mato uno, me empieza a disparar, y me mataron, y se supone que yo le había dado como tres veces, acá le empiezo a disparar al humo, tratando de conseguir algo, raro, cualquier cosa, ahí, como ven en el radar, hay uno, el loquito que se está haciendo el vivo, no llego a poner Claymore, entonces lo espero, lo espero, me va a tomar la flag, mando Kamikaze, me mata de una, me quedé mirando porque me parecía que tenía un aimbot o algo así, no, no tenía, me capturan la flag, me quiero matar, voy, la voy a capturar otra vez, tiro ahí, veo otro, miro atrás, pum, va, siempre hay que mirar el radar, mirar lo bien que me hizo, no, 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 por la pared, sí, qué lindo, me encanta esta arma, llego acá, mi compañero me ayuda, vamos otra vez a tratar de matar gente a lo lejos, Claymore, humito, yo nunca en la vida vi gente usando humito, quizcope, gastan, forro, a ver, una silenciada, mucho mejor, no, no me interesa tener algún punto rojo, o miro holográfica, me parece al pedo, que está de más, con saltito, qué lindo, me encantan estos tiros, y, ya acá sigo matando, el primer comentario, por fin, encontré una forma de hacer el comentario, sin la necesidad de un micrófono, acá me mando Kamikaze, a ese no lo vi, me mató, me hizo mierda, yo no lo vi, me quería matar, pongo la Claymore, porque ahí sí sé que hay alguien ahí abajo, y me va a venir, miro, no hay nadie, cualquiera, no sé por qué, trato de, bueno, mato a uno, muy lindo, estas dos armas son muy buenas, es horrible, tratar de llegar, a, a, conseguir, esta arma doble, porque es muy mala, y super lag, super, mega, hiper lag, me quedo trabado, trato de decir algo, no aparece, estoy super laggeado, y, qué pasa, un lindo match, muy buen score, que vamos a tener para ustedes, y, server connection timed out, fail, espero que les haya gustado, chau.